...para bendición, para levantar a los caídos, para sacar adelante a los que están en el suicidio. Número 9. Una mujer virtuosa, una mujer completa en Cristo, utiliza el tiempo sabiamente. Dice Proverbios 31.25, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. ¿Por qué se ríe de lo porvenir? ¿Por qué se ríe del futuro? ¿Por qué no le preocupa el futuro? ¿Por qué no está preocupada, ay, que va a pasar mañana, y mis hijos, y mi esposo, y no tengo? ¿Por qué se ríe del futuro? Porque el día de hoy, el día de hoy, usó su tiempo con sabiduría. Y entonces no está preocupada, no está angustiada por lo que va a venir mañana, o el mes que entra, o el año que entra. Vive tranquila, vive en paz, vive gozosa incluso, porque aquí dice que se ríe. Porque aprovecha el tiempo sabiamente, y hace las cosas que debe de hacer cada día. Una mujer completa en Cristo, utiliza el tiempo sabiamente, porque los días son malos, y no quiere desperdiciar la oportunidad de prepararse ella, ella misma y los suyos, para la venida de Cristo. Pasan su tiempo en la palabra de Dios, en la alabanza, y en mucha oración. Las cosas muy importantes que Dios ha hablado a Dios. Esas cosas van a hacer que tu tiempo, en el resto de las áreas de tu vida, de las quehaceres, o de las cosas que tengas que hacer, sea de grande bendición. Y cuando tú estás llena del Señor Jesucristo, gran parte de tu tiempo va a estar en tener comunión con Él. Hemos oído que decimos, el cristianismo no es una religión, es una relación. Y esta es una de las cosas importantes en este mensaje, porque de esta manera la mujer puede llenarse de Cristo continuamente, gastando tiempo en la palabra de Dios, gastando tiempo en la alabanza, gastando tiempo en la oración. La oración es un elemento clave en el desarrollo de la iglesia. Y la mujer tiene una habilidad especial para orar, para aclamar, para interceder, para llegar a la presencia de Dios, para interceder no solamente por su marido, por sus hijos, sino por muchas otras cosas. Y cuando una mujer está usando el tiempo sabiamente, sabe que se está preparando ella y los suyos para la bendiga de Cristo. Hermanos, hermanas, Cristo viene pronto. No hay tiempo que perder. No hay tantas cosas que digamos, bueno, todavía no pasa esto o aquello. Hermanos, hermanas, todas las profecías acerca de la bendiga de Cristo, todas están cumplidas, cien por cien. Es más, puede ser que ni siquiera llegamos al pastel y Cristo nos salve. Amén. El utilizar el tiempo de hoy en las cosas del Señor, en las cosas de Cristo, el dar un ejemplo de una mujer que busca a Dios en la palabra, en la alabanza y en la oración, va a hacer que ella misma, los suyos y los que están alrededor de ella, estén preparados para la pronta venida del Señor. ¿Qué es el elemento más importante? ¿Qué es lo más sobresaliente? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usemos el tiempo sabiamente. La décima virtud de una mujer que está completa en Cristo. Dice, tiene la mayor belleza. ¿A quién le gustó esto? Amén, 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 amén. Una mujer completa en Cristo, tiene la mayor belleza. Es la más bella de todos. Proverbios 31.30 dice, engañosas la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Una mujer completa en Cristo, tiene una belleza interna y valores muy bien cimentados que la hacen digna de alabanza. La mujer que teme a Jehová, será alabada. ¿Qué es lo que busca la mujer cuando busca belleza? Pues, que la lamen. Que le digan, qué bonita estás, qué bonita te ves, que bien te queda el pelo así, que bien te queda, no sé qué te hiciste hoy, pero que eras muy bonita, que cambias tu color, no sé, en el vestido, lo que sea, va a estar satisfecha. Al que tengo la nariz un milímetro chueca, voy a comer en el nariz. No, se le pasó, lo hizo un milímetro y medio, ahora es medio milímetro del otro lado. Y que tengo una seca un poquito más alta que el agua. Y que el cachetito de acá está más bonito que el dejo. Y que, ¿cómo hubiera querido yo tener pestañas más o menos secas? O un poco más alto, más alta. No sé. Pero una mujer que se pica en el aspecto, en la belleza física, nunca, nunca crea en la misma. Le han hecho entrevistas a las mis universos. Y ellas le dicen, yo tengo los efectos. Porque no están satisfechas. Porque no están contentas con ser la más hermosa de todo el mundo. Porque la belleza externa no trae satisfecha. Pero una mujer que es bella internamente, que tiene la belleza de Cristo, que tiene los valores de Cristo, es una mujer que tiene la mayor belleza de todas. Que es la misma belleza de Cristo. Por eso, Proverbios 31.30 dice, engañosa es la gracia, van a dar emoción. La mujer que tiene la mujer que tiene la mujer que teme a Dios. Que teme a Jehová. Esa será la mujer. No la bonita externamente. No la que quiera pantallar con su belleza externamente. La mujer que teme a Dios. La mujer que teme a Jehová. Esa será la mujer. y yo quiero invitarte hermana a que esos valores de Cristo sean los que tienen tu vida y tienen tu corazón porque vas a ser una mujer muy hermosa y esa belleza de Cristo se hilaría y bendice a los que están mucho más que una belleza misteriosa el temor de Dios es una conciencia constante de Cristo en nosotros la mujer que teme a Dios es una mujer que tiene una conciencia continua de Cristo con ella por eso es una mujer completa en Cristo una mujer completa en Cristo no está tan preocupada en su belleza que está tampoco quiere decir que no se arregle pero no está tan preocupada en su belleza porque sabe que el amor de Dios que la paciencia de Cristo en ella es lo mejor conclusión proverbios 31 29 muchas mujeres hicieron el bien más tú sobrepasas a todos muchas mujeres hicieron el bien más tú las sobrepasas a todos hermanos hermanos este capítulo de Proverbios 31 es excelente es muy bonito y si en vez de verlo como un requerimiento como una ley como algo que ay tengo que hacer ay tengo que pararme de noche ay tengo que agradar a un marido ay tengo que vestir a luz lo ves como un termómetro como un indicador de que tan llena de Cristo estás te vas a dar cuenta que es un capítulo maravilloso es un capítulo excelente es un capítulo que cada día te va a motivar para ser una mejor mujer para ser una mujer llena del Señor Jesucristo que anhele meter más y más y más del Señor Jesucristo cada día porque estas virtudes como se los dije en un principio van a brotar no es esfuerzo propio de repente vas a empezar a ser una mujer virtuosa que crea un ambiente de familia donde quiera que tú vayas una mujer que donde quiera que está se denota la belleza de Cristo que tiene valores cristianos verdaderos correctos es una mujer de fe es una mujer de paz que enfrenta los retos de su vida sin temor que no está continuamente preocupada de qué va a pasar con el mañana porque está llena de Cristo está llena del amor de Dios está llena de esa fuerza de esa capacidad que da Cristo hermanas ¿cuál es la necesidad más grande que tenemos? tener más de Cristo y cada vez que se sientan que no pueden que están a punto de desmayar que las cosas no están saliendo no se trata de pelear no se trata de salir corriendo tampoco ¿de qué se trata? de estar llena de Cristo pueden ponerse en pie y nada nos vamos a ver Padre celestial tú conoces Señor que todas mis hermanas que han venido a este congreso es porque necesitan más de ti Señor y Señor a tener este décimo congreso delante de ti oh Dios a cumplir una una fase inicial en el ministerio de la mujer una enseñanza de la mujer las cosas que ayudan a la mujer queremos venir a darte de ti Señor para pedirte más de cada una de mis hermanas una mujer virtuosa una mujer excelente una mujer hermosa una mujer servicial y trabajadora una mujer que busca siempre la bendición y el bien de los demás Señor Dios yo sé que cuando tú le diste Eva a Adán tú le diste algo muy maravilloso y aunque hay muchas cosas que la gente ha usado y aún las falsas enseñanzas han usado para bajar a la mujer para menospreciar a la mujer para hacerla sentir mal para sentirse inferior para sentirse como que no vale la pena la verdad Señor es que tú hiciste a la mujer maravillosa tú la hiciste una mujer virtuosa el diablo ha tratado de destruirla el diablo ha tratado de aniquilarla el diablo ha tratado continuamente de engañarnos pero es tu verdad Señor tu verdad es que la mujer puede ser una mujer virtuosa una mujer fuerte una mujer que está llena del Señor Jesucristo si te has sentido en depresión en angustia en desesperación pasan frente vamos ahora por ti y vamos a pedir que todos esos pensamientos y todas esas cosas con las cuales Satanás te ha estado atacando y atormentando se vayan porque tú vales mucho al mamá no 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 se no lléname, Señor, lléname, lléname, Señor, lléname, 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 Señor, lléname, Señor, lléname, lléname, Señor, 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 lléname Déjame Señor, como el cielo, cruzca por las aguas, la señal de Dios, por ti. Diga el Señor, lléname de ti, lléname de ti Señor Jesús, tú eres la solución de mi vida. Diga el Señor, escala tus ojos, marcha tus manos, si quieres ir a tus rodillas, ve a tus deditos. Diga el Señor, lléname Señor, lléname de ti, tú eres el todo a mi vida, tú eres el todo. Diga el Señor, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, lléname Señor. Como el cielo, como el cielo, cruzca por las aguas, la señal de mi alma, oh mi Señor. Día y noche, yo tengo sed de ti, y solo a ti, buscaré. Cuéntame fuerza, cántale Señor. Levanta tu voz y dile, lléname. Lléname Señor, padre, 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 tu amor. No tengo sed de ti, solo a ti, lléname de ti, lléname Señor. Señor, lléname de ti, lléname de ti, lléname Señor. Padre, pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, descienda en este momento sobre todas mis hermanas que están aquí. Señor, Señor, que tu Señor dijiste que no nos dejarías huérfanos, que brillarías al otro Consolador para que estuviera con nosotros para siempre. Ese Espíritu Santo que es el que revela, que es el que destaba a Cristo para que brille, para que nos llene en todas las áreas de nuestras vidas. Y Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo venga sobre cada una de mis hermanas en este momento y sean libres de toda mentira. Porque Satanás es el mentiroso y padre de mentira y ha llenado la mente, la imaginación y ahora las emociones de cosas mentidosas en contra de tus incasos dioses. Pero tú, Dios, dijiste, tú, Señor Jesús, dijiste, como seré la verdad y la verdad con libertad. Satanás, en la autoridad del Señor Jesucristo, te mando que te vayas. Te mando que dejes a las mujeres de Dios que han sido compradas con la sangre de Cristo. Satanás, tú no tienes nada que hacer engañándolas, haciéndolas sentirse derrotadas, inútiles. Satanás, no tienes nada que hacer que reprendemos en el nombre de Jesús. Satanás, fuera de la mente, de la imaginación, del corazón, de las emociones de mis hermanas, que reprenden en el nombre de Jesús. Satanás, en la autoridad del Señor Jesucristo, te mando que el Señor Jesucristo, te mando que el Señor Jesucristo, te mando que el Señor Jesucristo. Yo tengo, Señor Jesucristo, te mando que el Señor Jesucristo. ¡Vamos a adorar en el Espíritu hermanos!